Hay días buenos y días malos Pero nunca nos rajamos Hay que darle pa' delante Pa' que yo me desanime esta cabrón Sobran pilas y no ocupo cargador Hay pa' carmen y pa' frijoles Siempre y cuando no le aflojen Seguirán las bendiciones En la vida uno se tiene que arriesgar Si perdemos no nos vamos a doblar Ya nos toca la ganar Si me caigo me levanto por mi madre Y mis hermanos sigo echándole chingazos Dos manos que están listas pa' trabajar Por si algún gustito yo me quiero dar Ahí fue la chica Y no le afloje compasimón león Ahí vienen señores ¡Banda! 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 Yo soy pura buena vibra Eso de la envidia conmigo no va Yo se aplaudo el éxito de los demás Y más cuando hay amistad El dinero no es pa' todos Los humildes somos pocos Muchos cambian con un peso No me sobran los billetes la verdad Pero la neta tampoco me va mal Hay días buenos y días malos Pero nunca nos rajamos Hay que darle pa' adelante Aquí yo... ¡Banda! Aquí yo... Gracias.